Hola, soy José de Jesús Montoya, soy integrante del grupo Los Poquitos Van, ex Cachorros. Nosotros ya llevamos, serían 12 años con el grupo Los Cachorros. Los que llevamos, pero con el grupo, el nombre de Los Poquitos Van, llevamos 4 años. Este sería nuestro cuarto aniversario. Pues lo conformamos entre la familia, más que nada. Les dice uno, tomó en las mineras de la calle, pero no, sí pasa. Somos un aproximado de 50 personas, más o menos. Ya se ha ido reduciendo el número de personas a las que asisten, porque la gente ya casi ya no quiere seguir en esta tradición. Se le hace muy pesada o tienen diferentes compromisos. Ahora nos tocó hacer un Judas más pequeño, por lo mismo que les digo que la gente ya no quiere venir o ya les da más flojera, ¿no? Más que nada es eso. Pero pues uno que nos gusta, pues aquí hay que seguirle, más que nada nos gusta. Y pues esta tradición ya viene de años atrás y pues no hay que dejarla morir. Porque pues, como dicen, ¿no? Un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin cultura, ¿no? Bueno, pues la figura fue hecha a base de periódico, cartón y carrizo. Esta figura fue, pues ahora sí que fue a imaginación. Bueno, tratamos de hacer un diablo, porque lo tradicional de nosotros, los poquitos van, los años que llevamos, pues es un diablo. Hacer la forma de un diablo. Porque, pues así es. Se supone que la tradición aquí de Santa Rosa es, la cuelga de Judas es un diablo. No sé, ya hay muchas personas que hacen diferentes cosas o así. Pero pues no, aquí tratamos de seguir la tradición. Y ahora los colores. Pues los colores también son una imaginación. Compramos la pintura en aerosol. Casi la mayoría se pinta en aerosol. Igual esa, esa... Se toman los colores, pues... Se puede decir que hay una imagen y ya de ahí te vas imaginando cómo vas pintando. Por ejemplo, aquí metimos negro, café, rojo, amarillo, blanco. Y ahorita tenemos verde para darle un toque pintoresco al Judas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!